El equipo generaleño adelantó su juego ante Jacob Reyes de este fin de semana para disputarlo el pasado miércoles en horas de la tarde en el polideportivo de Pérez Celedón. A pesar de iniciar perdiendo el duelo, los generaleños tuvieron el temple necesario para no perder el control, pues el gol de la visita cayó en los primeros cinco minutos. Con gran vocación ofensiva, el equipo fue mejorando en ataque a tal punto de encontrar la paridad y ponerse en ventaja en el compromiso muy rápido. Para los puntarenenses, el equipo sufrió una serie de desatenciones en zona baja que permitió la remontada de Aspuma. Mucha desatención en el plano táctico, no se cumplió muchas de las cosas que hicimos contra Cotobrus, que nos dieron muy buen resultado, ahí no se cumplieron. Y después del primer gol de Aspuma, ellos nos encerraron atrás por algunos detalles tácticos que no se manejaron bien, que se habían manejado bien en el partido anterior, que hoy no se cumplieron precisamente por desatención, por no estar concentrados, por olvidarse en tres días de lo que hay que hacer o lo que se hizo bien. En el segundo tiempo, ellos se aplicaron más, un poquito más de empeño, más de empuje, salieron con una idea más clara, recordaron que era lo que tenían que hacer y el partido se volvió más equilibrado. Buen inicio, buen arranque, se trató de jugar, bueno, la consigna siempre fue jugar, desconcentraciones, compañeros no concentrados desde el inicio. Nos costó los goles en el primer tiempo más que todo, ya después en el segundo tiempo, tratamos de dominar todo el partido, llegar y pues no concretamos, no tuvimos muchas opciones tampoco, entonces pues eso pesa y al final de cuentas el resultado. El equipo venía bien preparado, sabíamos que era un equipo fuerte, equipo que ha manejado las primeras posiciones desde que se está existiendo en la segunda división, pero bueno, perdonamos y nos concentramos en dos jugadas y nos costó los dos goles primeros y ya después era muy difícil, verdad, ya el equipo estaba cabiz bajo y ellos ya habían agarrado más confianza. Al final el duelo se abrió y los del sur obtuvieron la ventaja 4 por 1, lo que los ubica con 25 puntos en el segundo lugar del grupo B y tienen 13 puntos más que el quinto puesto del grupo, por lo que están cerca de amarrar la clasificación, en un panorama muy distinto a lo que enfrentaron en el torneo de apertura donde clasificaron de cuartos en la última fecha. Los generales visitarán la próxima jornada a Pocosí en un duelo que matemáticamente los podría dejar clasificados a los cuartos de final. ¡Suscríbete al canal!